Recuerdo los días que pasamos juntos, tu risa, tu voz, tus ojos, siempre serás mi fascinación. La primera vez que te vi, yo me enamoré locamente de ti. Mi fascinación, tu sensación, me hizo ver la vida con todo su encanto. Mi fascinación que llenó, de dulce esperanza mis sueños de amor. Solo pido a Dios que me quieras mi vida, tanto como yo, mi amor. El Gallo Disco Show Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas, volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice esperar, que el tiempo pasará. Un año no es un signo y yo volveré. Porque el difícil es vivir sin tu amor. Tu mamá, vuelve vida mía, la fuerza de mi vida, con tu amor volverás, volverás. El Gallo Disco Show Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás tarta, de verle cada día, de compartir su calma, de domingos de fútbol, metida en casa. Dices que el amor, igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de jardín, y te has colgado el bolso que te regaló, y el calestino que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. No podía decir que estoy acabado, porque un nuevo amor, se encuentra a tu lado, no voy a gritar, que me estoy muriendo, de celos y rabia, aunque esto sí es cierto. Porque pierdes más, porque pierdes más, de lo que yo pierdo, jamás te han querido, como yo te quiero. Cuéntate de dar, cuéntate de dar, en cualquier momento, si vas a sufrir, como estoy sufriendo. Me vas a extrañar, si tienes que ir o apuesto, yo soy algo más, que un simple recuerdo. No voy a negar, no voy a negar, que cuando te fuiste, lloré por tu amor, y me volví triste. Porque pierdes más, porque pierdes más, de lo que yo pierdo, jamás te han querido, como yo te quiero. Y cuéntate de dar, cuéntate de dar, en cualquier momento, si vas a sufrir, como estoy sufriendo. Porque pierdes más, porque pierdes más, de lo que yo pierdo, y aunque no lo aceptes, me llevas muy dentro. Tú me dijiste, mi amor, solo te quiero a ti, no me importa esta separación, seré feliz, recordándote, y esperaré por ti. Tú me dijiste, mi alma, solo vives tú, quédate tan solo un poco más, porque tu amor, es mi libertad, es mi libertad. Y ahora somos dos, recordándote, y ahora somos dos, olvidándote, porque fuiste una mentira para dos, y ahora queda solo en ti tu pobre corazón, y un recuerdo que olvidaré en un rincón. Y ahora somos dos, recordándote, y ahora somos dos, olvidándote, porque fuiste una mentira para dos, y ahora queda solo en ti tu pobre corazón, y un recuerdo que olvidaré en un rincón. Chiquilla, como te extraño. Chiquilla, como te extraño. Chiquilla, como te extraño, Desde hace ya tiempo me paso las noches borracho de amor Con gran insistencia tocando las puertas de tu corazón Pero tus caprichos de niña no le permiten la entrada Al cariño sincero que me nace del alma Es por eso que te pido por favor Permíteme ser en tu corazón El príncipe azul que pides que haga el amor Permíteme ser en tu corazón Tu luna, tu sol, la tierna canción que endulza tu vida Permíteme ser, no me niegues tu amor Permíteme ser, el hombre que quiere El Gallo Disco Show Me dieron las dos y media de la madrugada Y yo seguía sentado en mi cama Pensaba, pensaba En que si allá, donde tu te encuentras Me extrañas, me extrañas Cuanto tiempo ya, que estás tan lejos Y me haces falta, como la leña al fuego Te extraño, te quiero Y en mis desvelos de amor Parece que oigo tu voz Diciéndome, te quiero A la noche, que si allá, donde el sol se oculta Estarás tú Pero nadie responde a mi súplica Y abrazando la almohada Me quedo dormido Y sueño que pronto Estarás tú conmigo No llores más corazón ¿Por qué te empeñas? Entiendes que así es el amor Algunas buenas Y otras malas No llores más corazón ¿Por qué te empeñas? En querer de tener un amor Que hoy por ti Ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverás No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverás Solos Sin testigos Sin amigos Tú y yo Solos piel y besos Cuerpo y cuerpo Tú y yo Si le preguntas A tu a tu corazón Si sabe de lo bello que las flores son Seguramente no sabrá que contestarte Porque solo sabe amarme Porque solo sabe amarme Si le pregunto yo a mi corazón De que color es el color del sol Seguramente no sabrá que contestarme Porque solo sabe amarte Porque solo sabe amarte Entonces para qué llorar Para qué lastimarnos más Entonces para qué volar En distintos cielos Amémonos y nada más No pienses en la velocidad Que nada nos va a separar En mi cielo te quiero ver volar Una pregunta para ti Ahora que ya no estás aquí Si te has puesto a pensar ¿Quién te va a cobijar? Cuando tengas frío en el alma Cuando te hagan llorar ¿Quién te va a consolar? Buscarás mis manos Buscarás mis manos Buscarás mis labios ¿Quién te va a cobijar? ¿Quién te va a cobijar? ¿Quién te va a cobijar? Y no te va a cobijar? Y no te va a cobijar Triste, me siento al saber de tu partida De no poder lograr lo que quería De ser feliz y ahora todo se acabó Triste, me siento al saber que tú te marchas Dejando nuestro amor en el vacío del adiós Y todos nuestros sueños de amor Si te vas, no dudes ni un segundo que te quiero Que todo mi cariño es sincero No lo dudes más, no lo dudes más Si te vas, no amantes este amor que aún nos queda Te seguiré queriendo mientras pueda Sé que volverás Sé que volverás Disculpa amor, si te exité aquí Acéptame un café y escúchame Disculpa amor, si con engaños fue Que te hice yo venir A que escucharas mi queja Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por tu amor El gallo, disco show Me interesan los demás Que están mirando Fue por ofusión, vanidad Que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor Está triunfando El gallo, disco show Para los novios Una casita chiquitita así Con muchas ventanitas de color Una mujer chiquita así Con ojos grandes para ver mejor Un hombre chiquitito así Que vuelve tarde de trabajar Con un sombrero chiquitito así Lleno de sueños a realizar Amor mío, no debes verlo así Que la vida es una cadena Aunque a veces hace mal Mira como estoy tranquilo yo Aun cuando cruzo el bosque Con la ayuda del buen Dios Estando siempre atento al lobo Atento al lobo Atento al lobo Oh, living together Viviendo juntos Y los presuros entre la gente Para que le dedica ahora De mi propia mano la canción Que a diario la radio cantara Dijo así Siento en mi corazón Florecer La primera ilusión Dijo que pensaba en el pulón Suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en el pulón Suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Verla dulcemente enamorada Dimensio co drape los tomó Ah, oh,digandad das Disco que pensaba en el pulón Suspiro cuando la escuchaba en el pulón Suspiro que pensaba en el pulón Rec